TikTok es una plataforma social cuyo antecedente fue Musical.ly, que se basa en compartir pequeños clips musicales con una duración de entre 15 y 60 segundos a través del smartphone. La red social permite a los usuarios buscar contenidos por temas, etiquetas o hashtags, además de admitir la reproducción de los contenidos tanto por seguidores como por no seguidores de los distintos perfiles. Cuando nos registramos por primera vez en TikTok, nuestra cuenta queda predeterminada como pública, lo que quiere decir que cualquiera puede ver nuestros contenidos, enviarnos mensajes directos o usar la información sobre nuestra ubicación. TikTok también pone a tu disposición la verificación en dos pasos. Entra en la aplicación y clica en Yo. Después de pulsar sobre los tres puntitos en la esquina superior derecha, debes hacer clic en Administrar mi cuenta. La aplicación te pedirá que metas tu dirección de correo electrónico y te enviará un código de verificación para asegurar que solo tú tienes acceso a tu cuenta. Además, nada más crear la cuenta, la aplicación nos solicita permiso para recibir anuncios personalizados basados en nuestra actividad dentro y fuera de TikTok. Esto se puede cambiar accediendo a personalización y datos. Y también podremos cambiar nuestros intereses de publicidad, así como descargar nuestros datos en la app para tener controlada nuestra actividad. Es recomendable que antes de empezar a usarla, entres en tu perfil y accediendo a Yo, clicando sobre los tres puntos Después, Ajustes y seguidamente Privacidad, en el apartado Visibilidad, actives la opción Cuenta privada. De esta manera, solo los usuarios que tú apruebes podrán seguirte y ver los vídeos que publiques. Sin embargo, ten en cuenta que a pesar de tener activa la opción Cuenta privada, ésta seguirá apareciendo en los resultados de búsqueda y en las sugerencias, aunque los usuarios no podrán acceder a ella a menos que tú lo permitas. En la opción de Visibilidad también podrás controlar si tu cuenta puede ser recomendada, es decir, que pueda aparecerle a otros usuarios que estén interesados en cuentas como la tuya. Desactiva esa opción para mejorar tu privacidad. Dentro del menú de Privacidad, el apartado Seguridad te ayudará a controlar todo lo que sucede dentro de tu cuenta de TikTok. Para empezar, podrás supervisar en todo momento quién puede ver los vídeos que te gustan, quién puede comentarlos o quién puede enviarte mensajes directos. La plataforma te da las siguientes opciones Todos los usuarios, tus amigos, nadie o solo tú. Esto significa que en todo momento tú serás la persona que autorice y supervise lo que se hace con tu perfil y tus contenidos. De la misma manera, en este menú también podrás controlar, usando las mismas opciones, quién puede pegar tus vídeos en otros, quién puede hacer un vídeo contigo o quién puede descargar tus vídeos. TikTok también cuenta con un filtro de comentarios que se encarga de ocultar automáticamente los comentarios no deseados y ofensivos, además de contar con la posibilidad de crear una lista de palabras clave que ocultará automáticamente en tus vídeos los comentarios que contengan dichas palabras. Si quieres evitar interacciones indeseadas, ya sea mensajes directos o likes en tus vídeos, entre otras posibilidades, TikTok te facilita la opción bloqueo de usuario. Para hacerlo, entra en el perfil de usuario, clica en los tres puntitos en la parte superior derecha y pulsa bloquear. Después, en cuentas bloqueadas, en el menú de privacidad podrás ver la lista de usuarios que ya no tienen ningún acceso a tu perfil. TikTok es la red social más utilizada por los niños y los adolescentes, con una edad media de comienzo de uso situada entre los 8 y los 10 años. Esto hace que sea de vital importancia controlar todo lo que ocurre cuando ellos y ellas usan esta plataforma. De esta manera, TikTok habilita dos opciones muy útiles tanto para padres como para niños, la desintoxicación digital y la sincronización familiar. La primera se encarga de gestionar el tiempo de uso de la app y el contenido que ésta muestra. A través de gestión del tiempo en pantalla, se puede limitar el uso de la aplicación a una cantidad máxima y acumulable de minutos diarios. Esto hace que, una vez alcanzado el límite de tiempo de uso, la aplicación pedirá un código de acceso para que el usuario pueda seguir utilizándola. También en este menú se puede activar el modo restringido, que filtra automáticamente aquellos contenidos no aptos para menores de edad. La función de sincronización familiar permite vincular el dispositivo del menor con el de sus padres o tutores. Esto hará que la cuenta administradora, en este caso la de los padres, pueda configurar tanto la gestión del tiempo en pantalla como el modo restringido en el smartphone del menor. También se podrán restringir las búsquedas y los mensajes directos que se reciben. Recuerda que TikTok te permite saber el número de dispositivos en los que está siendo utilizada tu cuenta. Para comprobarlo, entra en Administrar dispositivos dentro del menú Seguridad. Si localizas algún dispositivo desconocido, cierra la sesión pulsando sobre Equipo desconocido. Esto evitará que cualquier usuario ajeno pueda estar infringiendo las normas de seguridad, permitiendo salvaguardar tu privacidad en todo momento durante tu uso de TikTok. ¡Gracias!